Polux Nata puede ser uno de los 5 ganadores de este maravilloso DVD, Dragon Ball Z, Los Últimos Guerreros Z, Gohan y Trunks. Simplemente tienes que entrar a poluxweb.com, a la sección de promociones y contestar unas sencillas preguntas. Bueno, 4 porque uno es mío. Sima y Poluxweb te invitan.